Somos dos chicas que vamos a diferentes concursos, mi concurso es Miss Universo y por eso me llamo Miss Universo Ecuador y UNICE va al Miss Internacional Ecuador. Así responde Mara Topi ante las comparaciones en redes sociales entre ella y la Miss Ecuador UNICE Riva de Neira, pues los seguidores se preguntan el por qué habría dos Misses Ecuador. Mara Topi no se queda callada y da su comentario al respecto. No es que hayan dos o que cuál es la mejor o no, siento que los dos son importantes y son certámenes totalmente diferentes y cada una busca lo que quiere. En mi caso, bueno, yo aspiré al Miss International. Que también es un concurso súper lindo y una trayectoria gigantesca y pues yo sé que ella va a dar lo mejor de ella. Si UNICE te pide algún tip, alguna recomendación, ¿le darías o no? ¿O no te dejarían como en otras organizaciones? No, por supuesto. Tanto así que a mí me encantaría hablar con ella y en verdad a mí me encanta hablar con todas las reinas, a todas las que yo pueda inspirar, apoyar y motivar de cualquier manera lo haría y así mismo yo pido consejos. Todas las chicas que han sido reinas, yo les pido consejos porque cada una tenemos una experiencia totalmente diferente y de todas podemos aprender. Mucha gente ha criticado a la Miss Ecuador UNICE porque dicen no, no es Mara Topi, no la va a superar a Mara Topi o no va a lograr la expectativa que está dando Mara Topi como lo has hecho durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que no podemos comparar ni criticar porque son concursos de belleza totalmente diferentes. O sea, lo que están buscando también es totalmente diferente. Hemos escuchado a una Mara Topi que a título personal considero que está haciendo un trabajo de marketing espectacular porque está teniendo visibilidad a nivel internacional y esta gira de medios está haciendo que internacionalmente reconozcan que tenemos una Miss Ecuador que va a ir al Miss Universo a darlo todos chicos. Efectivamente, lo que mencionas ahora, hemos visto que Mara Topi se ha estado moviendo, ha estado en diferentes países, hace poco estuvo en Nueva York Fashion Week donde ya está compartiendo con las candidatas, con sus compañeras, con mis chiles, mis puertorricos y eso le da visibilidad. ¿Y qué hace la otra chica? ¿Qué hace? Y eso es lo que también la gente cuestiona, no solo el hecho de que dice hay dos mises, pero uno está trabajando y la otra no hace nada. O sea, creo yo que al final son dos organizaciones y sabrán qué objetivo o qué actividades le ponen, pero para mi punto de vista personal, para mí Mara Topi se le está robando el show todito. O sea, yo en mi mente y en mi retina y la gente piensa que Mara Topi es la única Miss Ecuador. Sabemos que igual existen dos concursos que van a diferentes certámenes de belleza internacional, pero yo veo una Mara Topi que la está arrasando. No sé ustedes qué piensan. Yo también, es verdad, comparto el pensamiento de Aura sobre el marketing que se está dando Mara Topi. Está haciendo que no solamente la conozcan a ella como la Miss Universo Ecuador, sino también a nuestro país. Recordemos la campaña que hizo para llevar vestuarios ecuatorianos, la joyería y todo ese tipo de cosas. Le hemos visto que ha estado invitada en varios canales fuera del país, lo que de alguna manera sí la hace mucho más visible ahora. También si nos ponemos a ver la otra chica que recién fue coronada, no tiene mucho tiempo que le dieron su corona. Quizás aún no está establecido en qué, cuáles son los momentos a los que tiene que ir. Discúlpeme Connie, discúlpeme Connie, este momento que la interrumpa. ¿Qué pasó? Pero usted acaba de decir algo tan importante, ¿no? Disculpeme. La otra chica, no se ha quedado todavía el nombre de la cual Miss Ecuador, el evento de Mara Netruena. ¿Qué? María del Carmen Aguayo. Ahí está, nosotros siendo panelistas, se nos va el nombre. Desde el acogido tirre a María del Carmen. El trabajo que está haciendo ella en cuanto a lo que tiene que ver su imagen, su venta como tal, como una representante de certámenes de belleza, no ha pasado nada. Creo que escuché en la nota decir a Mara que quería trabajar de la mano con Eunice. Así dijo, que estaría dispuesta a darle tips. ¿Por qué pone esa cara, Aracito? O sea, yo te quiero mucho, mi querida Mara, pero... No, holazo. ¿En qué país de las maravillas vives? Esa es una utopía que no existe, que no se va a dar, porque tu directora, Thais Panus, y la directora del Miss Ecuador, María del Carmen Aguayo, no se pueden ver ni en pintura. Y por supuesto que no va a existir para nada esta colaboración, que creo que solamente va a existir en su mente, en su pensamiento. Y en su corazón. En su corazón. Es una utopía, pero hay que ser realistas. Efectivamente, tuve que hasta googlearte, mi amor, no me acordaba tu nombre. Eunice. Eunice Rivaeneira Vermeo. Sabes que, tú sabes que yo sigo mucho a los personajes y efectivamente he estado analizando la participación de ella en diferentes medios de comunicación. Y hace unos días la invitaron a la radio de Mariela y estuvo en un espacio. ¿Qué dijo? Y solamente se dedicó a sentarse, sonreír y nada más. O sea, puede sonar duro, puede sonar fuerte, pero si me invitan a mí a un espacio de opinión, o sea, lo mínimo que yo podría hacer es dar o aprovechar esa plataforma. Si bien es cierto, no para opinar del tema, pero para hablar de mí y mis proyectos, para mí fue parte del decorado. Y pueda que suene muy duro, y en realidad lo digo, pero no podemos seguir así. Y he hablado con personas que pertenecen a la organización Mij Ecuador y bien dicho, esa es su personalidad. Nosotros hemos tratado de hacer muchas cosas, pero no se puede nadar contra la corriente. ¿Cómo ganó? Y yo creo que hay que, a estas alturas, sacudirte. Así es. Porque si aquí, que hacemos farándula desde la bondad, que no existe maldad, y que nosotros vamos a preguntar, cuando viajes, te van a comer viva la prensa. Porque los periodistas van a la yugular. Ojo con eso. Una Miss no solamente tiene que ser bonita. Aquí tenemos bonitas. Una Miss tiene que tener don aire, tiene que tener seguridad, plantarse, ponerse frente a una cámara y decir, yo soy Ecuador. Y si no la tienes, no vayas a representarnos. Porque ya estoy percibiendo cual psíquico el resultado. En realidad es lamentable. No diga eso. Mira, es lamentable, y lo digo, ojo, ojo que lo digo país. Con el dolor y con, o sea, en realidad. Con mucha pena. Con mucha pena. Ustedes me conocen. No nos corte el suelo. La analicemos.